¿Dónde están los tóxicos, 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 y dónde están las víctimas? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ya no sufres el víctima. Dices que yo por tu amor, dices mentira, mentira. Dices que yo por tu amor, dices mentira, mentira. Lo malo no se le fue el amor, lo malo hay que olvidarlo. Tú fuiste malo conmigo, sí, por eso ya no te quiero. Dices que yo por tu amor, dices mentira, mentira. Dices que yo por tu amor, dices mentira, mentira. ¿Y cómo dice? Lo malo no se le fue el amor, lo malo hay que olvidarlo. Tú fuiste malo conmigo, sí, por eso ya no te quiero. Lo malo no se le fue el amor, lo malo hay que olvidarlo. Tú fuiste malo conmigo, sí, por eso ya no te quiero. Lo malo no se le fue el amor, lo malo hay que olvidarlo. Tú fuiste malo conmigo, sí, por eso ya no te quiero. ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteritos? ¿Des las solptionas? ¿Verdos están como vos bebes? ¡Dran más arriba! ¡Dran sos de arriba! ¡D facto! ¡D выглядит esa soltera! ¿Dónde están las boquitas? ¿Dónde están esas boquitas? ¿Boquitas de cada vez? ¡Vuelvanse! 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 ¡Vuelvanse todos! ¡Añadme! ¡Vuelvanse arriba! ¡Eso!